saludos chicos y chicas coleccionistas hoy estaremos echándole un vistazo al eternian palace guard de masters of the universe origins que además de venir equipado con retro play viene también con estas piezas adicionales aquí a mano derecha para convertirlo en un retro looking man at arms vamos a echarle un vistazo al paquete el cual está espectacular viendo aquí esta escena en el palacio de eternos con esta figurita misteriosa aquí otro soldado genérico para seguramente el fracaso que es mattel creations quien sabe aquí tenemos a randor y a marlena como los veíamos en los cómics con sus pelos canosos tenemos aquí dos versiones de este palace guard tenemos aquí una figura que evidentemente ha de ser keldor con un gran manto que lo cubre además de ver la versión cristalizada de man a terms de la serie animada y también a tila en la parte de arriba del cartón vemos estos esqueletos verdes que hemos visto anteriormente siendo liberados del subsuelo por evil in vemos diferentes versiones del palace guard y vemos también aquí al man a terms llevándolos a combate como su general que es pero esta vez sin bigote y viéndose como se veía la figurita retro como la recordamos vamos a sacarlo del paquete rapidito como pueden ver aquí todo está muy bien encapsulado en la burbuja y una vez con la figura fuera aquí lo tenemos ya con todos los accesorios como pueden ver los accesorios nuevamente o más bien las armaduras nuevamente son piezas relativamente flexibles es el mismo plástico que hemos visto en el man a terms original el mismo plástico que hemos visto con heman con soda que etcétera la pieza muy duradera y a la misma vez muy flexible si es que no hay problemas de que se les vaya a partir esto realmente poniéndolo y quitándolo seguido la cabecita es exactamente la misma cabecita de man a terms que hemos visto anteriormente se toca la mía vino con un ojito medio chueco pero esta vez no tiene el bigote como pudieron ver tenemos también un halberd o básicamente una especie de lanza tenemos el mazo el escudo y básicamente pues son las armas que traen normalmente los palas guards junto con el mazo para hacer el man a terms nuevamente el casco que viene directamente ya en la figura es básicamente este que ven aquí el cual no es otra cosa que la cabeza del man a terms que ya tenemos pero con el cubrebocas la armadura del pecho como pueden ver está hecha estilo vintage o sea con las amarras en la parte de atrás así como como un pequeño sostén y las piezas de los brazos y de las piernas son todas removibles lo único que se diferencia muchísimo de la de classics y que se me como que me enerva es aparte de que estas piecitas se le siguen cayendo con facilidad es que la pieza del pecho que trae como el águila personalmente no es intercambiable o removible fuera de eso si puedes tolerar lo que es la la facilidad con la que se le deslizan a veces como que los guanteletes pues realmente no vas a tener mucho problema la articulación de la figura es exactamente la misma articulación que conocemos ya de la línea de origins sin ningún tipo de decepción incluso las piezas intercambiables son exactamente las mismas estamos realmente viendo un man a terms con piezas de armadura diferentes así es que para que echen un vistazo realmente a cómo se ve el man a terms mes y hecho con este set vamos a cambiarle la armadura para entonces poderlo ver pues en su versión man a terms no directamente como como se supone que se veía en la figurita vintage que teníamos antes no sé si es puro nostalgia o qué pero de verdad que me gusta mucho como se ve man a terms en origins ya sea esta versión que trae el palace guard set o la versión original que compramos anteriormente con el bigotito pues realmente me da igual es no sé qué a mí man a terms es una de mis personajes favoritos siempre lo ha sido hay algo muy reconfortante de ver esta figura con este tono verde tan brillante y con todos los anaranjados brillantes etcétera etcétera pero ya yo tengo un man a terms así es que realmente esta es la versión de esta figura por la cual compré dos y es el soldado simplemente el palace guard necesitaba yo estos soldados para pues básicamente subirle a los a los ranks no a las tropas de de don can para cuidar el castillo no solamente el palacio de eternos sino también el castillo grayskull la única falla que le encuentro la figura realmente como les dije es el hecho de que las armaduras de los antebrazos se le deslizan súper fácil y se le caen realmente no sé si lo haga pero he tenido hasta intención como que de pegarle la armadura y ya porque realmente no me interesa quitarle las armaduras para nada ya ha solucionado el problema de las armaduras que se le sigan cayendo yo creo que esta figurita realmente no tiene pues fallas más allá de esas se ve muy bonita muy muy pero que muy bonita de verdad que sí se ve excelentemente bien con tus otros origins y es una figura que llama mucho la atención por los colores bien vivos si te gusta la figura déjame saber en los comments abajo esta si se fue un poquito apresurada porque tengo más vídeos que hacer estamos súper atrasados aquí en el canal disculpen la pausa tan grande pero bueno hasta la próxima